¡Adiós! El próximo 10 y 11 de mayo, dos conferencias en California, antes de viajar para llevar su mensaje a España, Perú, Colombia, Argentina, por mencionar algunos países. Mabel, bienvenida. Gracias. Qué honor recibirte en esta... De paso en Los Ángeles, de paso en mi casa. Sí, mi casa es de paso. Sí, de plano que vives por todo el mundo. Tú que sí eres una vagamunda, ¿eh? ¿Cómo estás, Analia? Un gusto saludarte. La verdad. ¿Cómo te conocen acá en la radio? Analia, Analia Cortés. Analia, acá formal. Acá formal, Analia Cortés. En familia la llamamos Analia. Sí, gracias. La verdad es que yo quisiera ir en un recorrido por tu maravillosa historia. Y me gustaría, por favor, que nos compartieras, para quienes no te conocen, que ya tienes miles de seguidores por todo el mundo, ¿cómo fue tu encuentro con ese antiguo arte hawaiano llamado Hohoponokono? Bueno, fue una búsqueda interna, primero, ¿no? Surge por un descontento o una insatisfacción interna. Ahora, sabes, no todos estamos desconformes o infelices, pero no estamos dispuestos a hacer el trabajo, que es mirar adentro, ¿no? Queremos seguir culpando, queremos que los demás cambien, queremos que todo cambie afuera y entonces ahí sí vamos a ser felices. Obtener ciertas cosas o ciertas personas en nuestra vida y ahí vamos a ser felices. Pero resulta que después conseguimos todo eso y no lo somos y eso es un poco lo que me pasó a mí y fue cuando decidí empezar mi búsqueda. Entonces, la búsqueda es trabajo interno y cuando empiezas a trabajar en ti, empiezan a cambiar las cosas afuera. De repente te aparece el camino más fácil. Yo porque, ¿cómo encontré este Hohoponopono? Porque yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Yo no compré la idea de que tenemos que sufrir para cambiar, de que tenemos que pasarla mal, que tenemos que revivir, que tengo que saber por qué, que tengo que entender. Entonces, el camino más fácil me apareció, se llama Hohoponopono, es un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas que es tan simple como decir gracias a esta parte que siempre está opinando y que siempre se está enganchando con todo. Yo la llamo la loca de la casa y conectarnos con una parte nuestra que sabe, que tiene todas las respuestas. Es como tener el televisor encendido y apagarlo, decirle apágate, no pienses. Sí, es una radio, la verdad, es como una radio y sí, también televisión, porque a veces te manda imágenes, ¿no? En general, tétricas, de mala suerte, de víctima y bueno. Admiro muchísimo que tú cambiaste tu vida de cero porque eras muy exitosa, ya eras muy exitosa en tu pasada actividad contable. Y bueno, cambiaste y eres una conferencista internacional. La verdad es que yo siempre he querido preguntarte qué significa para ti ese nombramiento que te dio la Organización de las Naciones Unidas como Embajadora Mundial de la Paz. Mil milenios de paz me la dio y en Argentina. Y una responsabilidad, ¿sabes? Cuanto más yo alrededor del mundo pongo un granito de arena, ¿no es cierto?, con mis mensajes, los seminarios, las conferencias. Pero cuando sí me reúno con gente que trabaja la paz, me doy cuenta que no es tarea fácil y que sí requiere de unirnos, ¿no? O sea, aquí sí la unión hace la fuerza, no es una cuestión a Mabel Katz, va a ser, ¿no es cierto? Sino que es realmente unirnos y ponernos serios a tomar responsabilidad y no culpar. Porque lo que sí he visto también trabajando con otras organizaciones de paz es que se la pasan hablando de todo lo que no funciona, ¿no es cierto? O lo que no funcionó o lo que no va a funcionar. Y no es así, es buscar, es abrir nuestras mentes, es salirnos un poco de esa caja en la que todos nos metimos de las creencias, de las opiniones. Y porque las soluciones, otra vez, a nuestros problemas y la paz en el mundo va a venir de una parte nuestra que sabe mejor. Yo la llamo Dios, está adentro de cada uno de nosotros. Pero, ¿le vamos a dar permiso o no? ¿Vamos a seguir pensando o escuchando la radio y la televisión y engancharnos con esas historias, ¿no? De lo que no funciona. Justamente en ese encuentro y en esa búsqueda y en ese descubrimiento, tú desarrollaste Zero Frequency. Sí. Que es un método, creo que infalible, creo, para quienes lo siguen al pie de la letra. Precisamente que ayuda a solucionar problemas y a soltar todo eso. ¿Qué le aconsejas a nuestra audiencia y a tus seguidores que deben estarte viendo para que logren llegar a esa frecuencia cero? Bueno, parar la radio, definitivamente. Confiar en ellos es muy importante. La parte de confiar en nosotros es fundamental, ¿sí? Es un ingrediente muy importante en la fórmula, digamos, lo que nosotros llamamos éxito. El confiar en nosotros también nos va a traer mucha paz y mucha felicidad. Y el dinero sigue a la paz y a la felicidad. Nosotros aprendimos al revés, ¿no? Voy a estar en paz, voy a ser feliz cuando tenga el dinero. Pero no, no, no. Voy a tener dinero, voy a tener problemas igual, no voy a estar contenta igual. Entonces, ¿cómo puedo hacer para elegir estar en paz y feliz ahora? Confiar en mí, ser yo misma, darme esa posibilidad de ser yo misma, ¿no? Y cuando haces eso es como que te vuelves como un imán, las cosas te empiezan a pasar, de repente parece que tienes suerte, que las cosas te vienen. Y un poco es eso, más que nada. Zero Frequency tiene que ver mucho justamente con volver a ser nosotros, a confiar y a hacer lo que amamos. ¿Qué es lo que haríamos aunque no nos pagasen? Siempre les hago esa pregunta. A mí me cambió la vida porque en ese momento que me la hicieron a mí, yo contesté algo que en ese momento era ridículo y que no tenía sentido. Viajar por el mundo compartiendo con otro lo que me ayudó a mí. Yo era contadora de profesión, especialista en impuestos aquí en Los Ángeles. Entonces imagínate, era ridículo, ¿no? ¿A quién se le ocurría una cosa loca? Hay una parte nuestra que sabe mejor. Y cuando nos volvemos niños, cuando te vuelves espontáneo, cuando contestas, aunque o lo escribes, aún cuando es ridículo, porque crees, las cosas se empiezan a dar. Es creer para ver, no ver para creer. Y entonces viene el camino más fácil, que fue ese gran libro que empezó a abrirte los caminos. Y quiero decirte, yo soy, y te comentaba, soy como periodista, nunca doy un testimonio personal. Pero en este caso yo me encontré con ese libro hace, no sé, como ocho o diez años. Y lo leí, lo empecé a practicar. Nunca pensé que yo fuera a vivir una crisis tal en mi vida, como sufrí un incendio y perderlo literalmente todo. Y cinco días después del incendio, perder el trabajo. Entonces, paré, vi, estamos sanas, mi hija y yo, no pasa nada. ¿Qué hay que hacer? Soltar y confiar. ¿Sabes, Mabel? Empezó a ocurrir todo mágico. Y la reconstrucción de nuestra vida en todos sentidos ha sido esplendorosa. Estamos mejor que antes. Confiamos y la verdad es que sentí la presencia de Dios, sentimos la presencia de Dios en todo momento que llegó a través de la manifestación de la ayuda de nuestros amigos. Y estoy muy agradecida con todos y con el camino más fácil que de verdad nos hizo ese camino más fácil. Sí, sí funciona. Tú sabes, el juego Ponopono se conoce, se hizo famoso por el gracias, el te amo. Y sabes que para mí muchas veces mi herramienta de soltar, de parar, es justamente suelto y confío. Cuando las cosas se me han puesto difíciles, a lo mejor no tan difíciles como a ti, pero bueno, cuando realmente las cosas dan miedo, que no sabes ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo actuar, yo empiezo suelto y confío, suelto y confío. Y otra es no me voy a preocupar, no me voy a preocupar. Porque es una forma de parar, es una forma de darle permiso al universo, a Dios, a que nos ayude y cuando pides la ayuda siempre viene. En realidad sí, yo en aquel momento me tomé a mi hija de la mano y le dije, ¿qué hacemos? ¿lo sufrimos o lo gozamos? Solo hay de dos opas. Te felicito. Y entonces, ¿sabes qué? Vamos a disfrutar de la amistad, vamos a disfrutar de la compasión, vamos a disfrutar de todo. Y la enseñanza nos dejó una familia hermosa de amigos que son entrañables para nosotros. La verdad te felicito, porque si son situaciones, perder todo no es tan fácil de repente. Y también el trabajo, como que hay veces que el universo, ¿sabes? Uno piensa que uno tiene mala suerte o que te está castigando, ¿sí? Pero no, es al contrario, te está dando una oportunidad. Y no hay cómo empezar de celo. Ojalá que no todos tengamos que perder todo, pero no hay cómo empezar de cero. A mí me pasó con mi divorcio, después de 20 años empecé otra vez de cero, cambiar de carrera, empecé de cero. Me explico, esos nuevos comienzos son realmente un regalo. Un regalo poder tener esas oportunidades. En la vida, el asunto es que tienes que aceptarlo, tienes que sueldo y confío, tienes que no me voy a preocupar y dejarte llevar, dejarte fluir. La verdad es que creo que parte del secreto que tú compartes siempre es que es estar, es dejar todo atrás y ser honesto además. Porque no podemos culpar a nadie ni sentirme víctima de por qué a mí. Claro. Es la responsabilidad. Por algo lo atraje. Claro. Pero siempre saber que hay una bendición atrás de absolutamente cada desafío, chiquito o grande. Por supuesto, cuanto más grande el desafío, más grandes las bendiciones. Y sí, hay que ser responsable y decir, yo provoqué que esta persona se molestara, necesito hacer las cosas distintas, etc. Sí, es bueno, yo le digo, a veces es cerrar la boca porque hablar es lo que nos trae los problemas. Pero cerrar un poco la boca y en ese suelto y confío es como que a veces no necesitas ni hablar ni actuar. La otra persona cambia, la otra persona termina a lo mejor disculpándose. Las cosas empiezan a pasar solas. Algo que no he dicho todavía para la gente que nos está siguiendo en vivo es que la generosa Mabel Katz nos trajo estos regalos que están viendo aquí. Y pueden llamar a la cabina. ¿Cuál es el número, señor productor, Heuri Gastelon? Es el 1-888-690-1026 para que se comuniquen a la cabina con nosotros. 1-888-690-1026. Perfecto. ¿Tenemos el audio de dos de los libros? Son de mi primer libro y traen herramientas, diferentes cosas. Es toda mi historia de cómo yo realmente comienzo con todo esto y cómo me cambia la vida. Inclusive anécdotas de mis hijos practicando, ¿no es cierto? Esto cuando eran chiquitos y los cambios que ellos veían. Mabel, y qué maravilla que estás en California y que además este 10 y 11 de mayo la gente que te sigue acá puede escucharte en vivo. Bueno, voy a estar el 10 a las 5 y media de la tarde ahí en el Long Beach Convention Center. El 11 ya salgo para Madrid. Así que voy a estar solamente yo un día ahí disfrutando de todos los grandes conferencistas, ¿no es cierto? Que se citan ahí. ¿Sabes la importancia de este evento? Es para mujeres. Ojalá que las mujeres latinas también me acompañen, ¿no? Que mostremos que nosotros también queremos superarnos, que queremos mejorar. Porque muchas veces estos eventos, ¿sabes? Entonces, los vemos como una cosa, ah, no, no es para mí, es para otro nivel. Y no, esto justamente es para nosotros. De acá sacas siempre un regalo, una inspiración, una solución, una idea, ¿no es cierto? De poder escuchar a conferencistas así. Y yo misma voy a estar ahí todo el día del 10, tomando, ¿no es cierto? Escuchando a otros conferencistas. 5 y media es mi presentación en el Long Beach Convention Center. Y ojalá que podamos mostrar que las latinas sí queremos también, que nos merecemos también un evento así. Y que queremos realmente superarnos, que no vamos a buscar excusas. Yo sé, van a encontrar 10.000 excusas, no para venir, pero espero que verlas ahí. Y es un mensaje que les, es una conferencia para mujeres. ¿Cuál mensaje le traes a ellas? Porque les vas a aconsejar además cómo ser exitosas en los negocios. Sí, en realidad mi presentación es la importancia de la autoidentidad en los negocios. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo me di cuenta y que más me convenció del Ho'oponopono fue que yo era contadora de profesión. Y yo empecé a practicar esto en mi profesión. Y empecé a ver unos resultados impresionantes, ¿no es cierto? Y ni que hablar cuando cambio de profesión. Tengo muchísimas anécdotas que mucha de mi gente ya las conoce. Pero esto realmente funciona mucho en los negocios. Y es ser nosotros mismos, es confiar en nosotros. ¿Qué es lo que haría aunque no me pagasen? Yo no tengo título para estar en el Long Beach Convention Center el martes próximo. No tengo títulos para viajar por el mundo como viajo. Escribí libros sin haber ido a estudiar cómo escribir libros, sin tomar un curso. Entonces, quiere decir que hay dones naturales que los trajimos. Y en general es lo que no cobrarías, aunque lo harías aunque no te pagasen. Pero luego te das cuenta que realmente vale y que por supuesto que podemos cobrar. Porque el dinero viene más fácil cuando hacemos lo que amamos. Entonces, ser nosotros mismos, ¿quién soy? Es la pregunta más importante de la creación. ¿Por qué estoy aquí? Y todos tenemos como una misión, algo muy importante que hacer. La verdad es que todo el mensaje que le das a las mujeres del entorno que sea, no solo a las mujeres, yo creo que a toda la gente de todas las edades, de todos los entornos. Te he visto en conferencias impresionantes con estudiantes. Pero me impresiona mucho, por ejemplo, que de pronto estás con mujeres de Israel. Ahora estás en California. Después vas a Colombia, Argentina. ¿En qué cambia el lenguaje y el mensaje que les llevas? ¿Sabes? Por suerte yo vengo de inspiración, no me preparo y digo, a estos les voy a decir esto. Entonces, lo que sale es para los que están ahí, la audiencia. A veces no me cuestiono porque yo misma tengo mis conversaciones en mi cabeza y digo, ¿por qué les estoy diciendo esto? ¿Cómo es que salió esta anécdota? ¿Cómo es que salió esta historia? Pero yo digo, yo me dejo guiar. Entonces, en cada lugar tal vez es un poquito diferente o no, pero siempre la gente que dice, wow, me está hablando a mí, ¿no? O lo mismo cuando ponemos frases, cuando comparto algo y dice, parece que escribió este artículo para mí. Fíjate lo que pasó, ¿no es cierto?, de alguna forma con lo del Papa, que también fue algo muy, de dejarme fluir y ahora te lo cuento, pero me preguntaste algo que también se relaciona con este evento de mujeres. El hashtag de ellos es Women Together, ¿ok? Es mujeres juntas. Nosotros necesitamos aprender a trabajar juntas, a unirnos, apoyarnos, no a vernos como competencia, no a vernos como menos ni como más, sino que unirnos. Entonces, es importantísimo el papel de la mujer justamente para la paz, para criar hijos felices, es básico. Entonces, nosotros somos los que necesitamos despertar, ser nosotras mismas, empezar nuestros propios negocios, ser independientes, darles ese ejemplo a nuestros hijos. Pero bueno, no sé si quieres que siga con lo del Papa. No, sí, es algo que no podía yo dejar de preguntarte. ¿Cómo fue ese reciente encuentro tuyo contigo y cómo reunirse con un compatriota tuyo con el que compartes la misión y visión por la paz mundial? Sí, sí, la misión y visión es realmente muy parecida. Me encanta escucharlo cuando le hablan a los jóvenes, que es mi pasión también y son mis mismos mensajes. Mira, yo les contaba la otra vez de cómo se dio mi tour de Europa, que terminé yendo a India, que no estaba planeado, que terminé llevando un grupo a Manchester, que no estaba planeado. Bueno, en fin, todo lo que hice desde agosto primero, que empecé a mirar el calendario y noviembre 30, que por fin regreso. Esto del Papa pasó un poquito así. Yo estaba en Israel por dos cuestiones muy importantes. Una, que se casó mi hijo. Felicidades. Gracias. La otra, fui a trabajar, a dar seminarios. Y yo tenía mi regreso. No sabes, Annali, lo que yo pensé, qué día me regreso de Israel. Me quedo para las Pascuas, me vuelvo antes, me vuelvo después justo del casamiento, me quedo unos días. Me llevó muchísimo tiempo decidir eso hasta que fluí, dije, me quedo hasta el 11. Me llega un email donde me dicen que me consiguieron para una audiencia el día 12. Yo ya podría haber estado de regreso en Los Ángeles si hubiese comprado un boleto. Pero bueno, me llega esa posibilidad. Primero dije, bueno, no sé, a lo mejor no puedo ir después del mes que, cuando vuelvo en mayo para Madrid y voy, porque es más fácil, ¿no? Ahora yo ya me quiero ir a mi casa. Pero cuando realmente me llega formalmente la invitación, con mi nombre, digo, voy a Italia. Desde el Vaticano. Voy a Italia. Entonces, bueno, sí decido ir a Italia, pero jamás, jamás con imaginarme que lo iba a acariciar, porque tengo una cara acariciándole la cara, que la puso el Vaticano, está en la página del Vaticano. Nunca me imaginé que lo iba a abrazar. Después de todo eso y cuando empiezo a compartir, amigas mías me dicen, Mabel, únicamente vos, hay un protocolo, no se lo puede tocar. Bueno, ¿cómo lo toqué? ¿Cómo me dejaron abrazarlo los que estaban alrededor de seguridad? No, no lo sé. Pero esas son las, la magia que tiene la vida cuando uno se deja guía. Yo fui espontánea. La verdad, nunca pensé, acuérdate que yo soy judía, ¿sí? A mí, para mí mucho los papás nunca representaron una cosa demasiado importante en mi vida. Nunca me imaginé que me iba a emocionar tanto. Para mí él es un papá diferente, ¿no es cierto? Tal vez fuera de la caja. Y nunca me imaginé que teniéndolo cerca me iba a emocionar. Nunca me imaginé que iba a sentir lo que sentí. Nunca me imaginé que me iba a dar tanto tiempo para contarle que de mi página de paz y que le traje los libros y que, y la historia del palestino en Chile, ¿no es cierto?, que yo tuve y que pueda ayudar con lo de la paz. La verdad, nunca, nunca me imaginé una cosa así. Y cuando ya se iba, ¿no es cierto?, porque iba al próximo, ¿no? Él saluda a todos los que estamos ahí. Le dice, se da vuelta, me mira y me dice, reza por mí. Bueno, para mí eso, yo lo sentí realmente como un pedido de auxilio, muy humildemente. Y claro, cuando lo puse hasta mi mamá me dijo, a todos le pide que recen por él. Pero la verdad, muy humildemente siento que fue un pedido de ayuda de parte de él, muy especial y me lo tomo con mucha responsabilidad. Pues yo creo que el voltear a verte y verte los ojos y pedírtelo fue un pedido que te hizo a ti. Sí, sí, yo siento la responsabilidad y la asumo, ¿sí? Hay que limpiar por el Papa. Y que además se siente tanta energía en el Vaticano, ¿no? Por la energía de tanta gente. Bueno, había mucha juventud también, eso lo hizo muy, muy especial. Viste cómo le gritaban de la juventud del Papa, mucha gente, mucha juventud en México y de otros lugares. Entonces, eso de por sí ya lo hace especial. Entiendes que la juventud lo apoye, que la juventud lo quiera. Es muy importante. No sé si la gente se da cuenta de eso. Sí, es... A la juventud no se la puede engañar. Definitivamente es un Papa distinto. Es un Papa que habla las cosas por su nombre y vamos a... Me gusta el mensaje. Te digo, he recibido, por supuesto, siempre hay gente que ahora me dicen que estoy en la política. Los argentinos parece, me acabo de enterar, ahora me voy a enterar en junio cuando estoy en Argentina, que están en contra del Papa. Bueno, tú sabes, cosas... Hay que limpiar porque él tiene un mensaje muy lindo también. Entonces, uno no puede tampoco cerrarse y focalizarse únicamente en eso si no tiene que ver todo el panorama. La verdad es que hacen falta líderes mundiales como ustedes que fomenten y que difundan y que hagan por la paz. Yo entiendo que hay que ser neutral. Es muy importante y lo entiendo. Puede ser que haya cosas que estén bien, que estén mal, que estén más o menos, pero siempre miren todo. Pero qué importante además que tú, siendo judía, el católico, el líder de los católicos, se respeten, se saluden. Esa es la importancia que yo veo. Te imaginas, yo no lo hago por la religión. Ojalá pudiéramos estar en un mismo lugar y nos encontremos. Ese es mi sueño de todas las religiones, de todas las filosofías, para mostrar que todos estamos en la misma búsqueda, ¿no es cierto? Que todos tenemos los mismos mensajes. Lo que pasa es que a veces le cambiamos los nombres o como lo decimos, ¿no? Pero además, si más líderes fueran como ustedes, no habría guerras. Porque sería el respeto y la tolerancia hacia todos. Yo digo, esa es un poco la diferencia entre la espiritualidad y la religión, ¿sí? La religión de alguna forma sí crea guerras porque nos hace como distintos, ¿no? Y divide, separa. En cambio, la espiritualidad nos une. La espiritualidad nos hace familia. Y definitivamente nos trae paz interior. Y como tú sabes, paz interior es paz mundial. Eso por supuesto que tenía que preguntártelo. ¿Cómo se convirtió tu mensaje que llevas por todo el mundo de que la paz empieza conmigo en un movimiento mundial? Bueno, eso surgió, sabes, justamente en Israel hace muchísimos años atrás, donde recibo esta flor de lis como, acá por ahí la pueden ver mejor, este, como justamente una herramienta de limpieza, como le llamamos nosotros, para poder parar la radio, para darle permiso a Dios de transmutar todas estas memorias que traemos de derramamiento de sangre, de guerras, opiniones, juicios, creencias. Y la recibo yo personalmente en Israel y sé que es para compartir, ¿no es cierto? Confirmo que es para compartir allí en ese momento y después con todo el mundo. Se desarrolla en una campaña de paz. Imagínate, yo en ese momento no sabía, ¿no? No es que, ah, dije, ah, esto es. No, es una cosa, a veces le digo a la gente, hay que tener paciencia también, porque las cosas a veces es disfrutar el camino, ¿no? No es, llegué, tengo la campaña de paz mundial. No, es ver cómo las cosas se van desarrollando, ¿no? Y cómo uno se va preparando también. Entonces lleva a veces las cosas tiempo, pero ya sabemos que el tiempo es relativo y lo principal es saber que Dios sabe mejor los tiempos correctos, ¿no? Que nosotros. Pero bueno, llevó un poco de tiempo. Cuando terminamos de hacer la página de la paz y compartiendo esto de la flor de ley, cuando lo vi, la verdad, es como que fue un shock y dije, esto no lo puedo hacer sola. Necesito al Papa y necesito a los ortodoxos y necesito a los reformistas y necesito a todos. Todos nos tenemos que unir. Pero ahora las mujeres, primero. Algo que me encanta de tu trabajo es que has desarrollado conferencias especiales para gente tan especial como los niños autistas, como los niños con síndrome de Down y sus papás. ¿Cuál ha sido tu experiencia al trabajar con ellos y qué puedes aconsejarnos para que nosotros seamos más capaces de comunicarnos con ellos? Bueno, tenemos que verlos como seres perfectos porque Dios no crea nada que no sea perfecto. Tenemos que aceptarlos y tenemos que aprender qué es lo que ellos vinieron a enseñarnos, ¿sí? Es decir, ellos realmente una vez recibí el mensaje y se lo dije a una, a una, ya no sé si llamarla nena, chica o algo porque acaba de cumplir 15 años, pero esta chica autista en Argentina, Lucía, de la cual yo aprendo mucho y donde una vez la llamé y le dije, Lucía, ¿sabes qué me di cuenta hoy? Le dije que ustedes están acá para enseñarnos sobre el amor. Nosotros necesitamos aprender del amor, ¿no es cierto? Y ustedes eso, ese amor incondicional. Y tenemos que empezar a verlos así, tenemos que pedir ayuda a Dios para que nos ayude con ellos porque lo que se hace difícil es cuando el padre se ve como víctima o se siente que lo carga todo sobre él y que tiene que hacerlo cuando Dios sabe cómo hacerlo y sabe, puede ayudar. ¿Sí? Nosotros tendemos en general a hacer las cosas solos y no funcionan o son más difíciles. Me encanta trabajar, me confirman, estos chicos cuando vienen a mi seminario, me confirman muchas de las cosas que yo hablo que a lo mejor no tienen sentido, ¿sí? Para el intelecto. Pero ellos me confirman de las cosas que estoy compartiendo. Entonces, para mí es un regalo, un regalo y te digo, yo aprendo de ellos. Recientemente tienes un programa llamado 40 días y 40 noches en el que invitas a quienes decidan participar a cambiar su destino. ¿Qué tienen que hacer quienes estén interesados en ser parte de eso? Bueno, mira, es un programa que creé hace tiempo pero que sigue vigente. Está basado en mi segundo libro, El Camino Más Fácil para Vivir. Y tiene que ver con acompañarnos por 40 días, 40 noches en un reprogramarnos de alguna forma. Necesitamos reprogramarnos porque hay tantas cosas mal aprendidas, ¿no? Y tantas cosas que seguimos repitiendo porque se lo seguimos diciendo a nuestros hijos, ¿no? Que lo hagan así. Entonces, yo realmente los invito a que participen si es en ese 40 días, 40 noches o lo que se sientan inspirados, que puede funcionar para ustedes, que es un estar más presentes. Es soltar el pasado, vivir más en el presente y cuando vives en el presente cambias tu futuro, ¿sí? Porque depende de las decisiones en este momento. Tú sabes, el futuro nunca llega porque el futuro termina siendo presente también, ¿no? Entonces, es momento a momento que estás como cambiando o creando tu vida. Entonces, es muy importante estar más presentes. Y quienes no lo saben, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde están tus redes? ¿Cuáles son? Bueno, una es invitarlos a mi página, alcaminomásfacil.com, porque ahí hay muchas cosas gratis. Si se anotan al boletín, reciben automáticamente regalos de libros y audios. Sí, van a recursos gratis. Hay mucho. Hay inclusive un curso de video gratis de Ho'oponopono y mucho más. Si van eventos, entonces se encuentran toda la información de dónde voy a estar, en fin, en todo el mundo. Y, ¿qué más? Porque después voy a estar en Sudamérica también, avisémosle. Presento en Barcelona, luego voy a Bogotá, Lima y Perú. No, Lima y Argentina, Buenos Aires. Pero me preguntaste, ah, y entonces hay recursos gratis, está ahí eso, los eventos, y si van a la tienda, entonces ahí en audios digitales o videos digitales va a estar lo de este programa de 40 días, 40 noches y otras cosas más. Y bueno, ya saben, está en California, así que este 10 de mayo no se la pierdan en el... Nos encontramos en el Long Beach Convention Center. Y no se olviden de llamar, no sé si ya tenemos a los ganadores. ¿Sí? ¿Tenemos? No, no, está. Hay que recordarles el teléfono, ¿no? Ok. ¿No les gustan los regalos? Bueno, no llaman. 1-888-690-1026 o que nos envíen un mensaje a nuestro Facebook también. Se lo van a quedar ellos si no llaman, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Otra vez el número? 1-888-690-1026 o un mensaje, un inbox al Facebook de Radio Latino Inc. Ok. Y mi página de Facebook, Mabel Katz Fan Page, o bueno, está hoy en Instagram como Mabel Katz, en Twitter, ahí me van a encontrar. Yo no puedo dejar de preguntarte porque ya eres una triunfadora increíble. Con todo lo que has logrado, ¿qué sueños te falta por cumplir? Sabes, no tengo sueños personales porque Dios me da personalmente mucho más de lo que yo hubiese pedido. Entonces no es. A nivel de carreras, ¿cómo llegamos a más gente? ¿Cómo llegamos a más jóvenes? ¿Cómo llegamos a más chicos? ¿Cómo inculcamos esto de la paz? Comienza con nosotros, ¿no es cierto? La vamos a encontrar únicamente adentro. Eso es, es llegarle todavía a mucha más gente. Todavía me falta mucho. Y poder llegar y no sé, despertar más gente. Eso es. La verdad, Mabel, qué maravilla recibirte aquí en tu casa, Voces de Hoy. Es un verdadero privilegio. Gracias por el camino más fácil y por todo ese mensaje de paz que llevas por el mundo. Eres un gran regalo para el universo. Gracias, Anneli. Y te agradezco muchísimo que me hayas invitado y haber compartido este momento contigo muy especial. ¿Tenemos un ganador? Sí, este, llama por boletos, pero le dije que es el audio, ¿no? Sí, el audio. Es el audio del video. Sí. Ok, bueno. Todavía queda uno. Llamen ahora. Bye. Muchas gracias. Continuamos aquí en Radio Latino Inc. Muchas gracias a Geuri Gastelon, el productor. A la visionaria Sonia Morphy. Yo los espero aquí en Voces de Hoy el próximo miércoles 10 de mayo a las 10.15 de la mañana. Hasta entonces.